Bueno, ya hemos visto todos los éxitos que traes contigo. Se viven igual que al principio, te acostumbras a todos esos éxitos y cambia. Y también quería preguntarte si recuerdas la primera vez que te escuchaste tú mismo en la radio, que pusieron un tema y dijiste, estoy... Ay, a ver, bueno, ¿se vive igual? No, claro que no se vive igual. ¿Se acostumbra uno? Se puede acostumbrar uno, si permite uno acostumbrarse. Yo es que hago un esfuerzo constante y sostenido en nunca acostumbrarme a lo que estoy viviendo, porque verdaderamente sí corre... El riesgo más grande que uno corre es eso, que se le pasen las bendiciones por la nariz y uno no se da cuenta, ¿no? Y de repente, o sea, sí podría haber una manera en la que yo esté diciendo Ah, una canción con Alejandro Sanz, sí, es una buena canción, bla, bla, bla. Pero si yo soy consciente del tamaño de la bendición que es, es cuestión de uno mantenerse como con la pitita cortita, ¿no? Pero no, no es igual, nunca nada es igual, nada es igual. Es salir, estar en la calle y que la gente te diga las cosas que te dice, te transforma, te transforma muchísimo. La bendición de poder hacer todo, o sea, de vivir estos números que están ahí, que más allá de ser producto de la ambición, que yo sé que a todos les gusta mucho porque significan unas cosas maravillosas en términos de esas métricas. O sea, 200.000 personas viniendo a mi tour ahorita, de dentro para afuera tour, significa 200.000 experiencias individuales de personas que viven las cosas que viven, o sea, dolor, alegría, sufrimiento, procesos de sanación. Y de ahí para adelante hay unas historias tremendas de gente que tiene unos encuentros súper interesantes en ese tour. Entonces, en la medida que uno sea consciente de esas cosas, no se acostumbra y las ve como nuevas todos los días. Y la otra pregunta que hiciste, yo no me acuerdo cuál es. La de la radio. Ah, la de la radio. Sí, yo creo que me pasó en México, creo que fue que me pasó, que me mandó alguien un video por primera vez de una canción mía sonando en la radio. Y me acuerdo lo que significó. Porque una canción que está sonando en la radio es una canción que está sonando al mismo tiempo, en un montón de vidas, al mismo tiempo, haciendo cosas súper diferentes. O sea, el que se baña, el que está llevando a los hijos a la casa, el que está limpiando el piso. Entonces, es muy cool saber que... A mí mil veces me han acompañado en la radio artistas a hacer mi vida, saber que mi música está siendo parte de la vida de alguien más. Entonces, es como shocking, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este año de volver a España este verano, de haber vendido 200.000 estradas que se vive pronto, y esa acogida del público, y ese concierto especial que vas a hacer en Mérida junto a Dani Martín, gran amigo tuyo, y si tienes pensado que algún artista aparezca por sorpresa en alguna de las fechas que tienes en la extensa gira. Gracias. Muchas gracias, amigo. Bueno, estoy viviendo este tour con... Lo venía esperando desde hace rato. Yo amo España, ¿no? En lo personal, amo estar en España. Pasar el verano en España para mí es como un sueño. Sobre todo por la generosidad y el amor del público español. Lo que te decía, yo salgo a la calle y la gente me saluda con familiaridad, con cariño de familia. Que es bien diferente a la fascinación que uno le genera a un personaje y que te genera ganas de ir a tomarte una foto y ya está. No, a mí me pasa que en España la gente me recibe con cariño, y es el cariño que yo trato de compartirles de vuelta. Honro y celebro y agradezco y trato de devolver con... Lo más cercano a la excelencia que pueda. Cada esfuerzo de cada persona que compró cada uno de esos 200.000 tickets. Porque pudieron ir a hacer otra cosa ese día, comerse un hamburguesa, otra cosa, pero decidieron ir a celebrar conmigo una vaina que se agrada para mí y para ellos. Entonces, agradecimiento y reverencia profunda por el público español por eso, por lo que me permiten vivir. Y con Dani, Dani es uno de mis mejores amigos. Yo lo amo a Dani, es mi hermano, y estamos muy emocionados por ese concierto que vamos a dar juntos. Me emociona muchísimo. Y lo otro que preguntaba es si habrá algún artista invitado. Lo que más me emociona a mí de hacer canciones con otros artistas es la posibilidad de hacer parte de sus conciertos y que hagan parte de los míos. Entonces, por supuesto que estamos revisando todas las fechas para ver dónde coincidimos con quién y poder invitar a todo el mundo. Porque en el tour pasado tuve la oportunidad de compartir mi escenario con varios artistas aquí en España que me llenan de orgullo. Yo estuve con Dani, estuve con Pablo Alborán, estuve con Nicky Nicole. Ah, sí, en Bilbao. Tení la oportunidad de cantar en Bilbao con Pito. Y fuerte, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero hay muchas sorpresas por ahí por todos lados. Es una canción que hago con Eva Luna y que está en este álbum. Fue la primera canción que sacamos del álbum sin que la gente supiera que estábamos sacando el álbum. Pero Indigo fue como la primera entrega de este álbum, como la primera semilla. En mis primeros dos álbumes hay en cada uno una canción con ella y en este álbum es Indigo. Y ya está. Y ya está. Bueno, por ahora yo lo que me pasa es que, claro, yo me he sueñado seguir haciendo canciones con Eva Luna toda mi vida. Sobre todo porque eso significa que vamos a girar juntos. Eso me hace muy feliz porque familia juntita es el atajo para disfrutarlo. Yo me prometí a mí mismo que yo iba a ser un papá objetivo. Viste que los papás no son objetivos. Y a mí eso es algo que como que antes me molestaba. Que llegaba alguien y decía, no, mi hijo es un genio. A ver, sí, hoy mira lo que dijo. Y yo decía, no me dejen ser ese papá. Entonces, es probable que yo ya esté siendo ese papá. Muy probablemente. Porque sí me ha pasado que siento que ella tiene algunas sensibilidades para la música. Me pasa que... Bueno, es que si les digo, las caras quedan son así como... Bueno, es una tontería. Pero Índigo vivió todo el tour. Bueno, Índigo fue concebida, llamada a la existencia, en el tour. En España. En Cádiz. Y a raíz de eso, entonces, Índigo creció escuchando en la panza. Que fue creciendo durante todo el tour. Luego en Estados Unidos, luego en México, luego en todo lado. Fue creciendo y escuchando esas canciones. Y sobre todo Índigo, que es la canción en la que va a la más saltada. Cuando Índigo escucha a Índigo, su reacción es muy especial. O sea, verdaderamente la reconoce. Ahora, que mueve las manitas, esa ya no me la sabía por ahora. Pero sí las mueve, sí las mueve. Al compás del... No lo sé. Y ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados. Ahí soy. Soy ese papá. Chau. 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 Gracias.